Dependiendo del país en el que estés, los juegos gratuitos que tengas en MetaQuest será más difícil o más fácil de encontrarlos. Ya que por ejemplo, aquí en España, en la app de móvil verás muchas etiquetas y ninguna es gratis. Y es que ni siquiera en los filtros verás ningún apartado que se refiera a coste cero o gratuito. Y es curioso porque en algunos países sí existe este filtro, pero por si acaso aquí estoy yo. Iré rápido para que el vídeo sea corto, intenso y atractivo, como el botón de suscripción y yo. Eso sí, puede que alguna app aparezca como gratis, pero luego tenga compras aparte. No he podido controlarlo porque son muchísimas aplicaciones y no he podido probar todas. Republic VR, desarrollado durante 5 años por veteranos de la industria de Metal Gear Solid, Halo o Fear. Es un emocionante juego de acción sigilosa que explora los peligros de la vigilancia gubernamental en la era de internet. ¿Estás suscrito a VR Patch? ¡No! ¡Imbécil! Kizuna AI, Toads de Beat. En el juego eres una audiencia en el escenario de actuación de Kizuna. Siente el ritmo de la canción y toca las notas que vuelan hacia ti con tu linterna. Hay varios niveles y velocidades de notas. Hyper Dash. Es un juego de disparos en equipo multijugador de realidad virtual gratuito. Corre y avanza a través de las arenas para enfrentarte al enemigo en combates rápidos y asegurar el objetivo para tu equipo. X8. Aquí los jugadores encarnan una variedad de héroes y participan en batallas de realidad virtual 5 contra 5 para restaurar el camino de regreso a sus mundos. Remio. Tiene muchísimos minijuegos, carreras de obstáculos, roleplay y puedes construir tu propia historia. Tiene pinta de ser un VR chat pequeñito. Blaston. Es un juego de VR disparos jugador contra jugador donde tu supervivencia depende de una regla simple. Nunca dejes de moverte. Big Ballers VR. Sube de rango en el juego de deportes de rápido crecimiento. Big Ballers VR juega con hasta 12 jugadores y realiza mates locos jugando al baloncesto, lanzamientos en béisbol o marca el touchdown final para tu equipo. Sabes XR. Es una plataforma de diseño y colaboración para equipos de remoto y productividad. Liminal Relax & Wind Engage Explore. Más de 120 experiencias para cambiar tu estado de ánimo. Pruebalo gratis. Relájate, descansa, participa y explora. Flipside. Es la plataforma de redes sociales del metaverso para los creadores de próxima generación y sus fans. Es como una app para creadores. Muy curioso. Gods of Gravity. Un juego de estrategia en tiempo real estilo arcade en el que compites en un enfrentamiento épico de dioses celestiales. Recoge barcos y lánzalos para capturar un planeta cercano o abre agujeros de gusano para teletransportarlos a través del sistema solar. VZ Fit with Ring Racer. Recorre en bicicleta a lugares del mundo real. Haz ejercicio con un entrenador, navega por las calles de tu ciudad o incluso prueba tus conocimientos de geografía mientras trabajas para mejorar tu salud. World. World. Una plataforma social única que trae un mapa del mundo en 3D a tu habitación y también en realidad mixta. The Key. Conoce a Ana. Ana no recuerda su pasado, pero tiene sueños vividos sobre él. En cada uno de sus sueños hay una clave misteriosa. ¿Podrás desbloquear el misterio detrás de The Key sin sacrificar demasiado? First Touch for MetaQuest Touch Pro Controllers. Toma tus mandos de MetaQuest y aprende cómo puedes mejorar tu experiencia con este breve tutorial. SketchUp Viewer. Herramienta de modelado 3D para arquitectos, diseñadores, ingenieros y aficionados. Dear Angelica. Un viaje a través de las formas mágicas y oníricas en las que recordamos a nuestros seres queridos, totalmente pintado a mano dentro de realidad virtual. Zoe. Permite la creación rápida de escenas 3D interactivas a través de una interfaz sin código y automatización. Elixir. Te unirás a nuestro equipo ubicado en algún lugar del inframundo para alimentar, lavar y documentar misteriosas criaturas. El aprendiz también supervisará varios artilugios delicados mientras experimenta en un precario laboratorio de alquimia. Henry. Narrado por Elija Wood y desarrollado con antiguos talentos creativos de los equipos de Brave y Toy Story 3. Henry es la historia de un pequeño erizo que tiene un gran problema. Y el problema que tiene es que necesito respirar. Son muchísimos juegos. Y menos mal que no ha añadido los gratuitos de la Uplab. Que si este va bien y le dais like al vídeo, hacemos otro de gratuitos de la Uplab. Gun Raiders. Un juego de disparos en realidad virtual gratuito donde puedes chatear con tus amigos mientras derribas a tus enemigos en múltiples modos de juego, mientras viajas en jetpack por el aire o escalas paredes al estilo mono. Penguin Paradise. Deslízate con tus amigos y juega como un pingüino en un entorno ártico. Congelaos unos a otros con bolas de nieve en Penguin Royale. Corre por una pista resbaladiza en trineos, caza pingüinos como un yeti o sé cazado. Simplemente relájate y disfruta de tus esquís. Epic Roll Coasters. Encontrarás las montañas rusas más únicas del mundo. Siente la adrenalina de la velocidad rápida, los bucles y las alturas en lugares donde nunca habrías imaginado montar en una montaña rusa. Como la era de los dinosaurios, la edad media, una ciudad de ciencia ficción y mucho más. Advertencia. Este juego para nuevos jugadores no es la mejor opción. Immerse. Clases de idioma y práctica con IA. Descubre una experiencia única de aprendizaje de idiomas con Immerse. Una plataforma diseñada para acelerar tu fluidez en español, francés o inglés cuatro veces más rápido en realidad virtual. Immerse. Aplicación gratuita para múltiples pantallas virtuales en realidad virtual, para Mac, PC o Linux sin hardware adicional en impresionantes mundos virtuales. Mucha gente lo utiliza para trabajar con las gafas. Half Plus Half. Un juego multijugador sobre diversión y conexión. El juego incluye cinco espacios multijugador únicos que están diseñados para ayudarte a conectar con otras personas que conoces y también con personas que no conoces. Aunque sea por un corto tiempo. Bite. Toma tu caña y lánzala en este juego de pesca VR número uno del mundo. Porque ha contado con más de 10 millones de jugadores diferentes. Mission East Quest. Haz un viaje a la órbita y experimenta la vida a bordo de la Estación Espacial Internacional en esta simulación nominada LEMI. Aprenda cómo moverse y trabajar en la de acero usando sus controladores. Joame. Medita. Muévete. Y respira con nosotros para vivir una vida feliz, saludable y consciente. Comienza tu prueba gratuita de 7 días hoy. Lo que os dije. Gratis pero no. Si me estoy dejando alguno es porque está en la app, lab o no me ha llamado la atención o por lo que sea no lo he encontrado. Déjame en los comentarios a un juego gratuito que todavía no he dicho. Y querida compañera de MrMossi, usuario del Discord. Tú no lo sabes pero ya sois pareja. Os doy el visto bueno. Home After War. Una experiencia en realidad virtual interactiva a escala de la habitación que te lleva a Fallujah. Una ciudad que hasta hace poco estaba bajo el control del Estado Islámico pero la ciudad sigue siendo insegura. Una especie de documental que merece la pena ver. Maloka. Donde la práctica se encuentra con el juego. Viaja a tu propia isla personal y embárcate en un viaje inmersivo de atención plena como ningún otro. Las encantadoras imágenes de Maloka maximizan la activación de las ondas cerebrales. On the warning you wake to the end of the world. El 13 de enero de 2018, 1,4 millones de personas de todo Hawái recibieron este MS de la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias. Detectada amenaza de misiles contra Hawái. Busquen refugio de inmediato. No es un simulacro. Durante los minutos siguientes tuvieron que plantearse dudas existenciales antes inimaginables. Sphere Toon VR Comic. Sphere Toon es una plataforma de cómics de realidad virtual. Ahora puedes disfrutar leyendo cómics dentro de tus gafas y sumergirte en una variedad de estos bien hechos para divertirte. Notes of Blindness. La multipremiada experiencia narrativa de realidad virtual ahora está disponible en Quest. Arte te brinda la oportunidad de descubrir y de descubrir notas sobre la ceguera. Un viaje emocional a un mundo más allá de la vista. Sí, también VRChat y Red Room deberían estar en este top, ya que son juegos multijugador, sociales, gratuitos. Pero todos ya sabemos cómo van y no quiero alargarme con esto. Alcove. Un portal a mundos nuevos. Un hogar virtual lleno de infinitas experiencias por descubrir y explorar. Un lugar para conectarse con sus seres queridos. Viajes por el mundo, juegos casuales, personalización de medios, aventuras y relajación. The Under Presence. Una aventura alucinante en el tiempo. Ahora con demostración gratuita. Más de 30 minutos de misterio por descubrir para un solo jugador. Lo añado porque me dicen la pena probar la demo. Retreat. Listo para mejorar tus habilidades, divertirte y conocer gente nueva. Piensa en ello como un campamento de verano para adultos. Concursos de los mejores expertos en arte y creatividad, carrera y emprendimiento, bienestar financiero y bienestar holístico. ¿Qué es eso? Vegas Infinite. Este no es un juego que te permita ganar dinero real, ya que PokerStars presenta Vegas Infinite. Un mundo de entendimiento sin límites, donde puedes desafiar a tus amigos y a otros jugadores de todo el mundo para jugar a partidas de póker, blackjack, ruleta, dados y tragamonedas sin perder nada de tu dinero real. Noclip VR es un juego multijugador con locomoción única y chat de proximidad. El juego tiene muchos niveles únicos con diferentes acertijos y entidades. Los primeros niveles son gratis, luego ya es de pago. Pero para estar una horita jugando con los amigos, merece la pena probarlo. Cards and Tankers. El mejor juego de realidad virtual que yo he jugado durante mucho tiempo. Aquí puedes tomar una bebida, invitar a tus amigos, preparar tu mazo y retarles a todos. Es el primer juego social de cartas coleccionables en realidad virtual. Gravity League es un mundo donde la gravedad ya no es una limitación. Esto se ha convertido en la prueba definitiva de habilidad y resistencia para atletas de todos los rincones de la galaxia. Las reglas son simples. Dos jugadores, una pelota y gravedad cero. Glassbreakers Champions of Moss. Lánzate con tu equipo de campeones a una envolvente arena de combate en este emocionante juego de táctica, magia y poder. Llega este juego de combate uno contra uno a tiempo real en el que tendrás que hacer frente a tu oponente y su equipo en un enfrentamiento repleto de acción que querrás repetir una y otra vez. Sack It es el simulador de vacío intergaláctico definitivo. Chupa monedas, plátanos, el gato, el sofá. Sube de nivel para crecer hasta el tamaño de una casa. Pero de la mía no, que es muy pequeña. Crowl's Space. Viste un anuncio sobre alguien que necesitaba ayuda con un trabajo extraño. Recuperar las muñecas perdidas de su hija. Suena como dinero fácil y le dejas un mensaje diciéndole que estás interesado. Pero a medida que avanza la noche, tal vez te arrepientas de tu decisión. Polar Drift. Es un juego de terror inspirado en el género Seat and Survive que toma el concepto proporcionado en el juego y le da varias vueltas. Sinceramente, otro de los juegos que yo no me plantearía ni jugar. Gym Class Basketball VR. El mejor juego de deportes y baloncesto en realidad virtual. Experimenta las canchas de dos equipos con licencia de la NBA con juegos de cancha completa, mundos sociales para juegos informales con amigos y estadios de fútbol y béisbol. Court Time Tennis. Golpea con un motor de física que se parece más al tenis que cualquier otro juego. Muévete por toda la cancha mientras alineas de forma rápida y precisa los tiros y las devoluciones. V Speedway. Es un juego que te introducirá en las carreras arcade de realidad virtual gracias a controles interactivos completos, emocionantes y perfectos para amantes de la conducción. Touring Karts. Otro juego de karts en VR con muchísimas posibilidades reinventando las carreras de karts pero esta vez para las gafas de realidad virtual. Combina tus poderes y mecánicas originales diseñadas para este juego. Ultimex. Las zonas de la portería se iluminan, la multitud ruge, un mecha diseñado a la perfección entra a la arena bajo tu control. Es el juego de VR que te permite pilotar mechas de alto rendimiento de forma remota. Grapple Tournament. Es un juego de disparos arcade creado desde cero para realidad virtual donde puedes disfrutar de una libertad total de movimiento 3D, corriendo, saltando, trepando y utilizando tu gancho para moverte más rápido. Y Grapple, el juego de parkour multijugador donde puedes también subir, saltar, deslizarte, balancearte por los niveles para llegar al final. Pero cuidado, no te caigas. La verdad es que con multijugador sí que gana bastante este juego. 500 likes y hacemos la parte 2 con los juegos gratuitos de la App Lab. Mientras tanto, ahí tienes otro vídeo y el botón para suscribirte. Venga, nos vemos.